Residente en la cercanía del establecimiento ubicado en el distrito municipal de El Jaya, en donde el lunes de esta semana, miembros de la Policía Nacional detuvieron a varias personas llevándose consigo a un menor de 7 años de edad, asegura el nivel de la música en el lugar afecta a quienes residen en la zona. Tuvimos reuniones allá incluso con la oficina de la magistral de Amar y Abrito. Entonces, por ese paso, resolvimos ese asunto. Un poco, porque solucionamos dejarle poner una tubería, pero nosotros a que salgo de la piscina en el río. Entonces, las otras problemáticas que yo diría que nos afecta es la cuestión de la música, porque nosotros no nos ponemos al negocio, porque nosotros queremos que nuestra comunidad prospere. Entonces, los vecinos se quejan de la cuestión de la música, que ellos como que no la controlan viendo. El denunciante afirma que no está en contra del negocio, lo que afecta es el alto nivel de música en horas inadecuadas. Empiezan muy temprano de la mañana y duran tarde de la noche. Entonces, hay otro problemita. Un ejemplo, ellos cierran su negocio, ellos tienen una piscina, una pizzería y un común comado. Entonces, cuando ellos cierran, se quedan unos muchachos ahí, no sé si bebiendo tragos, y duran tarde de la noche. Entonces, nosotros, los vecinos, que, mira, si tú quieres, tú puedes ir a todos los vecinos. Hay gente que le han dado trombo en comienzos de trombosis. Una señora como de casi de 80 años con un malcapazo. Y eso, eso es escándalo. Soy Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.